Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Kurabu y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión traigo para ustedes el unboxing de este Legendary Collection edición del 25 aniversario de Yu-Gi-Oh! Así que sin más, ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Estoy ahí constantemente y eso me alegra. Ahora, por otra parte, este video es sobre Yu-Gi-Oh! Tal vez no es un contenido directamente de manga, pero sí es algo que a mí me hace mucha ilusión. Y bueno, déjenme platicarles por qué. Primero déjenme apagar esta luz. Ahí está. ¿Qué les comentaba? Esta edición del 25 aniversario me hace mucha ilusión porque estamos regresando en el tiempo a cuando Yu-Gi-Oh! comenzaba como este juego de cartas. Ya sé que aquí somos bien fanáticos de la vieja guardia, de los viejos tiempos, la nostalgia y pues totalmente me compró. Cuando vi anunciado este paquetito, no dudé, bueno, sí dudé, pero al final terminé comprándolo. Y es que desde que yo jugaba Yu-Gi-Oh!, yo empecé a jugar Yu-Gi-Oh! en la secundaria y pues nunca pude tener estas cartas, las cartas de los dioses egipcios. Hay un montón de cartas que yo no tuve, ya sabrán por qué, pues en ese momento uno era estudiante y estudiante de educación básica, o sea, también era bien complicado que yo pudiera comprar mis propias cosas. Y cuando fui ganando más años, la verdad es que pues dejé de jugar Yu-Gi-Oh! Vendí mi deck y actualmente pues nada más cuento con algunas pocas cartas y he estado queriendo juntar algunas de las que más me han gustado, de las que más me gustaban en ese momento que jugaba y así lo he hecho. Por lo tanto, no quise desaprovechar la oportunidad de tener a los dioses egipcios y pues este paquete de colección es lo que contiene. Tiene a los tres dioses más el mago oscuro, el dragón blanco de ojos azules y el dragón negro de los ojos rojos más una de esas cartas que acabo de mencionar, cualquiera de las seis, pero en una edición súper rara del 25 aniversario. Ya he visto varios unboxing y la neta se ven chingones. Bueno, vamos a abrirlo y ahorita al final pues igual les muestro otras cartitas que tengo, ¿no? Recién salió, creo que su fecha de lanzamiento por lo que pude ver fue del 19, 19 o 21 de abril. O sea, recién salió y hoy en la mañana me lancé a Kodama por este paquete. Me tardé en grabarlo porque estaba haciendo un curso y ahorita ya son como las 2 de la mañana, pero no quería dormirme sin ver qué cartas me habían tocado. Y también abrir estos sobrecitos porque les digo que contienen estos sobrecitos de esas expansiones de antes, o sea, del Yu-Gi-Oh! viejito, del Yu-Gi-Oh! clásico y me encanta. Bueno, a ver, primero abramos esto, que aquí ya se ve Obelisco el Atormentador. Y de hecho por la parte de atrás de este paquetito ya me puedo dar cuenta cuál es la carta muy rara que está siendo incluida. Pero bueno, vamos a fingir sorpresa y veamos. Primero aquí está... ¡Ah, no va! ¡Está bien genial! Después de mil años ya puedo tener estas cartas. ¡Ah, está bien chido el Obelisco! Y honestamente, yo sé que siempre me voy más como por las versiones japonesas, ¿no? El anime, pues me gusta verlo en el idioma original, subtitulado, pero aquí en el caso de Yu-Gi-Oh! siempre preferí las ediciones en inglés. Me encanta cómo es que lucen estas tarjetas. Vean, no manchen, está bien chingón. Bueno, seguimos. Aquí tenemos a Slifer, el dragón del cielo. ¡Uf! ¡No mami! ¡Chulada! ¡Ay, me encantan! Y ya había estado cazándolos desde hace algún tiempo. Sí los había visto, ¿no? A buen precio y todo, pero pues al final no me animaba a hacerlo, a comprarlas, porque pues luego uno se anda bien gastado. Pero no manchen, no, me encantaron el dragón alado de Ra. Veanlo, no, aprecienlo. Son geniales. Seguimos con el dragón blanco de los ojos azules, el clasiquísimo, emblemático. Y bueno, aprovecho porque aquí tengo unas cartas. De lo poco que me quedé de Yu-Gi-Oh! Figura este dragón brillante de ojos azules, que es el que me dieron en la película, cuando fui a ver la primera película, la de la pirámide de la luz. Yo fui con mi carnal al cine. Una de mis carnalas, este, fue con ella, fui con ella y me la obsequiaron. Y bueno, aquí está otro dragón blanco de ojos azules, ambos en español, cartas en español, pero pues también muy chidas, que conservo todavía. Y por último, el otro que tengo es este, el blue, bueno, este está en inglés, Blue Eyes White Dragon, en otra posición, ¿no? Es otra ilustración, que también luce increíble. Y pues ya aquí, con este nuevo, se suma a las cartas de dragón de ojos azules que tengo. Me encantaba siempre ver el holograma de primera edición, el hologramita dorado ahí en la parte, en la esquina inferior derecha. Bueno, seguimos con el mago oscuro. Vean este mago oscuro. También tengo aquí un par de magos, déjenme ver. Sí, aquí están, vean. Primero este, que igual salió por la película, que es el hechicero de magia oscura, que como tal no es el mago oscuro, pero lo tengo aquí y pues de una vez lo mostramos. Y está este otro que tengo, que es esta posición del mago oscuro. No tengo muchos, o sea, la neta, no es como si les estuviera mostrando mi amplia colección de Yu-Gi-Oh, porque para nada es eso. Simplemente estoy, como generalmente hago en estos videos, compartiendo mi gusto por esto que me encanta. Y aprovecho mucho este medio para poder expresarme, para poderles platicar, para que si ustedes gustan pueden comentarme y así generar pues la plática, ¿no? A mí me encanta eso. O sea, no, repito, no es como si tuviera las mil y un cartas de Yu-Gi-Oh, no es como si fuera el mayor, no es como si tuviera el mayor conocimiento sobre el tema. Simplemente aquí estoy expresando mi gusto por estas cartitas tan chingonas que aún conservo y las que pues acabo de adquirir. Y aquí está entonces el mago oscuro. Lo dejamos a un lado y seguimos con esta. Sigue el dragón negro de los ojos rojos. A ver, véanlo. Este también está muy perro. Esta pose me encanta. Aunque también la pose clásica están buenas de las tres, ¿no? Que es la del mago, la del dragón blanco de ojos azules y esta del dragón negro de los ojos rojos. Las poses clásicas son muy chidas. Pero bueno, estas tampoco están para nada mal. Nada despreciable, por supuesto. Y del dragón negro de ojos rojos tengo el mismo, pero en común. Aquí está. Sí, sí, sí. Nada más que el foil, ¿no? Es lo que hace que se vea muy distinto. Perfecto. Y por último, esta carta que iba a ser incluida, que es como súper rara. Y la edición del 25 aniversario. Es el dragón al lado de Ra. Con este foil súper, no sé, o sea, peculiar. Muy, muy genial. Muy chingón. Y, híjole, ahí está. Y ahí se ve el logotipo. Bueno, ahí la marca. Espero que se pueda percibir. En la parte de abajo, donde va la descripción de la carta. Es el 25. Ahí está el número 25. Que es porque se trata de Legendary Collection, edición del 25 aniversario. No, hombre, está perro. Está genial. Me encantó, me encantó. Pinche dragón al lado de Ra. Muy, muy chido. Pues estas son nuestras seis cartas. A ver, déjenme recuperarlas. Me encantaría tenerlas en estos acrílicos, donde se resguardan este tipo de materiales. Pero, pues lo que falta es espacio. Entonces, pues, desistiré de esa idea. Y, pues, nos damos cuenta que era el dragón al lado de Ra desde un principio por el color de la carta. Los dioses egipcios tenían colores muy particulares. Cuando una carta estándar tenía este tipo de tonalidad, todas eran iguales. En cambio, las dioses, pues, sí se diferenciaban, ¿no? Azul obelisco, rojo el slifer y amarillo el dragón al lado de Ra. Perfecto. Ahora, veamos qué onda con los sobres. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Aquí está Curabuditor. Y quiero comentarles que con respecto a la parte de los sobres, tuve ahí un ligero inconveniente. Y, pues, ya no pude incluir ese material en el video. Pero la verdad es que no salió la gran cosa. O sea, sí, lo único sobresaliente, pienso yo, fueron estas dos cartas por el tipo de foil que tienen. Este que es un ritual y este que es una trampa. El Seven Tools. Bueno, hay unas cartas con el Hot Stamping en los títulos que son raras. Pero, pues, de ahí en fuera todo lo demás es común. Y, pues, no. No salió gran cosa. Nada más era para que no quedara así. O sea, esto lo estoy grabando en otro momento. Y eso es todo. Lo que nos interesaba, pues, era la parte de los dioses egipcios, el mago y los dragones. Pues, bueno. Seguimos con el video. Aquí voy a tener estas cartas para despedir el video. Es que si las dejo ahí atrás no se van a ver por el tamaño. Y aparte no tengo algún acrílico o algo como para poderlas mostrar, exhibir. Mejor aquí, despedimos. A mí solamente me resta invitarte a que si te ha gustado, regálame un like y me dejes un comentario aquí en la parte de abajo. También te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla y te dejo los enlaces en la descripción para que vayas y te sea muchísimo más sencillo seguirme. Sin más, por el momento me despido. Muchísimas gracias y bye.